El Healy Crystal de CBGB es un personaje muy importante en mis años mozos porque cuando llego a Nueva York, principio de los 90, fin del 90, principio del 91 un baterista argentino me dijo, bueno, uno de los buenos lugares para probarte y para mandar un demo, que en esa época los demos eran el cassette el porta estudio, grabábamos en cuatro canales los músicos que podíamos por lo menos autosolventarnos en un mini estudio Tascam lo hacíamos de ese modo, así que fui ahí a CBGB y le dejé un cassette a la gente de ahí y lo aprobaron, me llegó una llamada de, bueno, ven a tocar un martes a las 8 de la noche y vemos, y bueno, y toqué con dos amigos haciéndome el aguante recuerdo que era invierno, pleno invierno como enero del 91 en Nueva York que hace mucho frío, lluvia, 15 personas como acá, ¿no? como un lugar así, con esta cantidad de gente cobijándose más que para escucharme a mí, que nadie me conocía, más para cobijarse de la lluvia y yo solo con mi guitarra cantando temas en inglés y en castellano que era lo que estaba haciendo y al final de tocar 10, 12, 13 temas se me acercó un señor muy grandote con panza de cerveza y barba personajón y me dice en inglés hey, I like what you do tell me about yourself cuéntame de ti y así comenzó una historia con con un mentor, ¿no? con una persona que me dijo tienes con qué tienes que relajarte un poco con el tema de no tener tapujos con el inglés, con el castellano puedes mezclar tienes que jugar con las palabras básicamente, cágate en todo pero creativamente hablando, ¿no? y fue muy importante porque inconscientemente yo creo que compuso luego canciones como Guacamole que es una especie de cadáver exquisito que juega con las palabras que fue compuesto ahí al poco tiempo en el 93, 94 que es una canción que me piden hasta el día de hoy aquí en México, ni te digo y es la parte que hacemos una suerte de mini show de Molotov donde todos se suben al escenario pero bueno, es un momento de licencia artística que me di en ese momento de, bueno, de conjugar con la palabra la sonoridad jugar de un modo más surrealista es una suerte de anticanción pero me la piden desde Australia a Brasil, a la Argentina siempre Guacamole, siempre hay uno gritando y la verdad es que la vida te da sorpresas, ¿no? porque yo creo que a veces hay esa necesidad también de romper con la típica canción esquemática, ¿no? lineal, que cuenta una historia que el tipo está sufrido por amor y no puede vivir sin ella y Guacamole es eso es una suerte de anticanción que afortunadamente me dio la sorpresa de ser una suerte de hit independiente global que siguen pidiendo hasta el día de hoy 25 años después de haber sido compuesta prácticamente guau, cómo pasa el tiempo así que le agradezco a Healy a través de esa canción New York Without You un poco ese apoyo en momentos donde uno cuando tiene 26, 27 años está todavía ahí encontrando respuestas buscando, ¿no? como mostrar la esencia, ¿no? porque creo que todo artista quiere ser fiel a su esencia y eso, por la historia que me tocó que ya escucharon me costó un poco más de tiempo quizás que a un ciudadano normal monocultural o con un nombre en el mundo latino más latino o con un nombre anglo más en lo anglo que sé yo pero bueno, es la que me tocó y la verdad es que la disfruto mucho la disfruto muchísimo y volviendo a Healy te podría decir que te contaba anécdotas como los Ramones decían, sí, acá venían unos muchachos a tocar no tocaban muy bien pero eran buena gente y traían muchos amigos de Brooklyn y yo les dije ensayen, muchachos practiquen, practiquen porque está bien igual por el buen camino y practicaron y se convirtieron en los Ramones me daba ejemplos de repente súper escatológico cosas como en el baño este detrás del escenario encontré a Blondie haciendo el amor con su marido secretos de CBGB's también del rock and roll de fines de los años 70 este de David Byrne y los Talking Heads de muchos ¿no? bandas punk ahí salieron un montón ¿no? este mi primo digo yo en broma David Johansson que tenía The New York Dolls ¿no? una de las primeras consideradas bandas punk en el 72 este que luego tocaron varias veces en CBGB's también tocó The Police en CBGB's así que para mí fue un gran un gran honor que un tipo que había escuchado tanta música me diera cabida este me diera ahí un lugar donde donde grabar y de hecho el primer disco que saco independientemente es el De Nada que se llama así como el proyecto y Guacamole está dentro de esas canciones y es el disco que me empieza a dar la oportunidad de mostrarme como solista en el 2001 en Buenos Aires